¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido de humor será censurado o salteado lo más posible para que no vuelven el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 1. Relacionándome con mi nuevo mundo. ¿Ven en el sótano? Yo. Dios, ¿cómo está esto? Dije viendo el piso lleno de agua. Tío Ben. Sí, creo que tiene que ver con el condensador. Yo. No creo, es demasiada agua para el condensador, debe ser la manguera. Tío Ben. Sí, eso me suena lógico, ¿podrías repararlo hijo? Yo. Seguro, pero hoy no, iré a la cerretería mañana. Tío Ben. De acuerdo hijo, te veo arriba, lleva lo que se pueda salvar del agua, dijo subiendo las escaleras. Yo haría caso y ordenaría algunas cosas, pero al mover una caja bajo las escaleras, un compartimento secreto se abriría, del cual se vería algo que yo reconocería muy bien. Un maletín con unas iniciales que yo reconocía bien estaría frente a mí. Yo. Ay no, pensé con un sudor frío. No me jodas, ¿acaso esta tierra abarca los sucesos del Spiderman de Enrio Garfield? Dije mientras tomaba el maletín. ¿Será mejor que lleve esto a mi habitación y lo analice? Yo subiría las escaleras con el maletín y vería a mis tíos en la cocina, al ver que no me notaban subiría rápidamente las escaleras y llegaría a mi habitación cerrando la puerta y empezando a reflexionar algunas cosas. Yo. A ver, renací en una nueva tierra creada por The One que al parecer es una tierra conocida como 24616, tengo el rostro del Peter Parker del Spiderman del juego Remastered de PS5, pero al parecer los sucesos de esta tierra son los mismos del Spiderman de Enrio Garfield, ¿acaso esta tierra es una combinación de distintos sucesos que se alinearían perfectamente para crear una historia nueva? Pensaré en eso después, por ahora, veamos que hay en este maletín. Yo abriría el maletín empezando a analizarlo, encontraría varias cosas de quien al parecer fue mi padre en esta tierra, Richard Parker, tras manosear el portafolio se encontraría lo que tanto esperaba. Yo. Lo sabía, 00 algoritmo de decaimiento, el algoritmo de regeneración de extremidades perdidas, interesante. Al tener la capa y cat cerebral del exlutor, se me haría increíble entender toda esta fórmula, yo me decidiría a resolver ese algoritmo en este momento, por lo que traigo algunos libros geóntricos y de física empezando a estudiar los símbolos que conforman la fórmula, de esta forma estaría estudiando todo por cuatro largas horas, ya parecía tener una idea de cómo perfeccionar el algoritmo, en eso decido tomarme un descanso y en eso veo una foto. Yo. El doctor Curtis Connors es el mismo del universo de Enrio Garfield, entonces eso significa que, mi padre experimentó conmigo cuando era un bebé, que gran ejemplo a seguir. En fin, aún estoy a tiempo, ¿qué tal si me inscribo como pasante para ingresar a Oscorp y recibir la picadura de la araña? En serio, me urge ya convertirme en Spiderman. Yo ingresaría a mi computadora e ingresaría a la página oficial de Industrias Oscorp, pero para mi sorpresa, ¿no había aviso de inscripción de pasantes para la empresa? Yo. ¿Qué está pasando? Moviendo el mouse. Se supone que debería estar el aviso de inscripción de pasantes para Oscorp, ¿por qué no, aclaro? Maldición, el efecto mariposa, la historia está cambiando, grandioso. Yo decepcionado apago la compu y me dirijo a la cama, ya había caído la noche, en eso empiezo a pensar en algunas cosas. Yo. No sé qué clase de desafíos me esperen después de recibir la picadura de la araña, pero sin importar qué, los superaré, todos, y cada uno de ellos, nunca fui feliz en mi primera vida. Crecí en un orfanato, al parecer mis padres me abandonaron, crecí sin amigos y con un trabajo y una vida aburrida, cotidiana y repetitiva, Pero ahora, renací en una de las ciudades más bellas del mundo, y ahora tengo una familia propia, a la cual protegeré con todo mi ser, y ahora forje lazos de amistad, lo dije pensando en Gwen y Laura. Esta vida será única, no, única no, espectacular. En eso escucho gritos en la casa de al lado, yo miro por la ventana y veo que son los padres de Mary Jane discutiendo. Yo. Siento un poco de pena por MJ, debe ser horrible tener unos padres así. Yo bajaría a la cocina y vería que no había nadie, en eso veo una nota de mis tíos que me decían que salieron a visitar a unis amigos que no ven en años, yo en eso decido salir al patio trasero a tomar algo de aire. Yo. Me gustaría independizarme y vivir solo, quiero mi propia privacidad, tal vez lo haga después. En eso escucho como una puerta se abre, yo me giro y veo a Mary Jane saliendo mientras tenía algunas lágrimas en los ojos, esta me ve. Mary Jane. ¿Escuchaste todo eso? Yo. Yo. Ah, oh no te mentiré, si escuche algo Mary Jane. ¿Lo sabía? Yo. Vamos, todo el mundo grita, ¿es algo normal? Mary Jane. ¿Tu tía Ma y tu tío Ben no? Yo. Créeme cuando te digo que a veces gritan mucho. Mary Jane. Je, me suena difícil de creer, dijo sonriéndome. Yo. Si que es linda oye, ven aquí. Mary Jane. ¿Por qué? Yo. Solo hazlo. La pelirroja haría caso y se acercaría, y esta sorprendida vería como yo le secaría las lágrimas del rostro. Yo. Así está mejor, no debes llorar, los momentos dolorosos son pasajeros, además, un espécimen único como tú deberías sonreír en vez de llorar, dije sonriéndole. Mary Jane. Peter, un tinte rojo aparecería en sus mejillas. Mary Jane. Peter, sé que aún falta uno año para graduarnos pero, ¿tienes planes para después de graduarte? Yo. Algo así, pienso irme a la ciudad a buscar trabajo inmediatamente, algo adecuado para mis capacidades para sustentarme, y conseguir mi propio departamento, quiero mi propia privacidad pero ni de loco pienso trabajar en el daily bucle para el narcisista antiarañas de JJ Jameson. Pensaría con una. ¿Y tú, tienes planes? Mary Jane. Sí, yo también quiero irme a la ciudad, me urge salir de aquí, diría mirado el cielo nocturno. Además, yo quiero... Yo. ¿Qué? Mary Jane. Yo. Yo. Vamos, dímelo, comparte el preciado y profundo secreto íntimo conmigo Mary Jane. Jaja, yo quiero, actuar, ser actriz, dijo sonriéndome. Yo. ¿Ah sí? Pues serás la mejor, si que eras increíble en las obras de la escuela, le dije ya que tenía esos recuerdos en la cabeza. Mary Jane. ¿Tú crees? Pregunto esperanzada. Yo. Totalmente, recuerdo cuando te metías por completo en el personaje, te luciste mucho en el papel de Cenicienta, dije sonriéndole. Mary Jane. Peter eso fue en primer grado, esta se sorprendió de que recordara algo de hace años. Yo. Bueno, solo te diré que si conoces bien a las personas, sabrás lo que les espera, dije viendo el cielo con algunas estrellas. La pelirroja tuvo un nuevo tinte rojo en las mejillas mientras me veía. Mary Jane. ¿Y qué crees que te espera a ti? Pregunto muy interesada. Yo. A mí. Me espera una vida asombrosa, no, asombrosa no, espectacular, dije emocionado por lo que me sucedería en algún momento en estos días que se vienen. Mary Jane. Jeje, espectacular, eh? Esta ríe levemente. Y. ¿Qué hay para mí? Yo. ¿Para ti? Hermosa, tú brillarás en Broadway, serás alguien increíble, solo debes perseverar, dije sonriéndole. Solo ten fe, y lograrás tus sueños MJ Mary Jane. ¿MJ? Yo. Ah, bueno, es un apodo, pero si no te gusta, te sigo llamando. Mary Jane. No no, está bien, solo me sorprendió, Peter yo. ¿Sí? Dije viéndola. Mary Jane. Has cambiado, considerablemente yo, ¿tú crees? Mary Jane. Totalmente, dijo viéndome. No era para menos, antes de recuperar mis recuerdos, solía usar ropa muy holgada y que me cubría casi todo el cuerpo haciéndome ver de forma patética, ahora tenía una camisa azul con gris de cuadros con las mangas remangadas, además de portar pantalones jeans negros un poco ajustados, otra cosa a notar es que no quise esperar a que mi cuerpo cambie tras la picadura de la araña, por lo que comencé a ir a un gimnasio para fortalecerme, y vaya que empecé a cambiar en solo dos semanas, comencé a ganar algo de cambios en mi cuerpo, pero no tanto como el cuerpo que tendré tras ser mordido por la araña, pero si era algo notable, pues ahora era momento de darle un cambio radical a mi vida, y eso voy a hacer. Mary Jane. Peter, yo, sé que han pasado dos semanas, y, créeme que no he olvidado lo que te dije tiempo atrás, de verdad, quiero que las cosas cambien para bien entre nosotros, esta dio una mirada triste. Yo, ¿así? Dije viéndola. Mary Jane. Sí, yo. En eso se oirían más gritos provenientes de la casa de Mary Jane siendo sus padres que volvieron a gritarse entre sí, la pelirroja al oír eso solo baja la cabeza mostrando vergüenza total, yo me sentí mal por ello. Yo. Oye, MJ, mírame. Yo la tomaría del mentón alzando su mirada para que me viera, ella se sorprendió por mi acción, pero no dijo nada, yo le sonrió. Yo. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir de aquí? Vámonos. Mary Jane. ¿Qué? ¿Pero a dónde? Pregunto confundida. Yo. ¿A dónde sea, todo sea por olvidar este ambiente malo, dijiste que quieres empezar de nuevo conmigo, que querías cambiar las cosas entre nosotros, entonces vamos, salgamos de aquí y divirtámonos, escuche de una feria que hay antes de llegar a la ciudad, ¿quieres que vayamos? Nunca quite mi sonrisa. Ella me vería a los ojos y podía ver una gran persona a través de mí, ella asintiendo toma mi mano. Mary Jane. Sí, me gustaría, vamos. Con todo decidido los dos nos fuimos en silencio a la feria que había mencionado, no hacía falta decirlo bien que la pasamos juntos, fuimos a distintas atracciones, comimos, charlamos, finalmente nos empezamos a conocer de forma real, podía ver que MJ se estaba divirtiendo de verdad estuvimos en dicho lugar por tres horas, después de ese tiempo, los dos habíamos vuelto, Mary Jane. Mis padres me regañaran por llegar a estas horas, dijo viendo la entrada de su casa. Pero valió la pena, gracias Peter, por darme esta oportunidad, realmente estar contigo es muy agradable, esta me sonríe. Yo. El sentimiento es mutuo, yo también me divertí contigo, además, creo poder ayudarte con este problema, sígueme. En eso ingreso a mi casa con Mary Jane y la guío hasta mi habitación. Mary Jane. Tienes una habitación muy limpia, y ordenada, dijo viendo los alrededores. Yo. Gracias, bueno, ahí está la forma de ayudarte, dije abriendo la ventana. Ella en eso ve que entre nuestras casas está el árbol que separaba nuestros hogares, esta también nota unas ramas gruesas que servían como puente entre mi ventana y la de ella, Mary Jane finalmente entendió el punto. Yo. ¿Crees poder cruzar hasta tu ventana sin miedo a caerte? Mary Jane. Seguro, fue bueno dejar mi ventana abierta, suele hacer algo de calor en mi habitación. Esta se subió a mi ventana lista para cruzar, pero antes de hacerlo esta me ve. Mary Jane. Gracias Peter, por darme esta oportunidad, y también por lo de esta noche, me hiciste olvidar mis problemas, espero que esto inicie una verdadera amistad entre nosotros. Yo. Eso dependerá de cómo lo veas tú, dije cruzado de grazos. Mary Jane. Lo sé, y esta vez seré mejor, lo prometo. Bueno, descansa tigre, esta me guiña un ojo. Yo. ¿Me acabas de llamar tigre? Pregunte alzando una ceja. Mary Jane. Tú me diste un apodo, ahora me toca darte uno, nos vemos. Sin más que decir, ella con cuidado empieza a caminar por las ramas del árbol que eran muy fuertes, hasta que logra llegar a su ventana, yo solo cierro mi ventana mientras doy un suspiro a la vez que me tiro a mi cama. Yo. Me acaba de llamar con el apodo que suele llamar a Peter Parker en la mayoría de las tierras del multiverso, tal vez sea el destino de Peter Parker ser llamado así por MJ. Pero bueno, no le daré más vueltas al asunto, mejor me duermo. Yo sin más me dispongo a dormir, en eso dos horas después mis tíos habían regresado a casa, era un día sábado, no había clases, por lo que vi en la ventana, MJ se fue con sus amigas a la ciudad, por lo que no le di importancia y me concentré en ver más a fondo mis recuerdos, en eso veo algunas cosas en mi cabeza. Yo. Harry Osborne en esta tierra decidió irse a estudiar a Inglaterra hace tres años, y por lo que recuerdo, es muy buen amigo mío, además de que su cara es la del universo de Tobey Maguire, lo que daría a entender que Norman Osborne es también de dicha tierra, bueno, ahora, veré que tanta es mi capacidad mental con el potencial cerebral del ex Luthor. Yo en eso usaría distintos libros de grados superiores y de universidades y le dispondría a intentar entender y resolver dichos problemas, y vaya fue mi sorpresa. Yo. Wow. Todo es tan simple. Incluso las cosas que aún no me enseñan las aprendo a una velocidad increíble. El cerebro de Luthor está lleno de potencial, si tan solo su odio a Superman no lo cegará, podría usar estos maravillosos intelectos para el bien de la humanidad, incluso si Superman no existiera, él sería considerado el mayor guardián de la tierra, pero desperdicia su talento, una verdadera lástima. Tras saber de lo que soy capaz con este maravilloso intelecto, decido continuar con el desarrollo del algoritmo de decaimiento de mi padre Richard, tras unas dos horas después. Yo. Listo. Dije viendo la fórmula perfeccionada en el cualerno. Pero aún es muy pronto para encontrarme con Conor sin mostrárselo, por lo que lo jaré en el momento adecuado. Yo miraría el reloj y me daría cuenta que ya era hora de irme al gimnasio, por lo que les digo a mis tíos, los cuales aún estaban sorprendidos por lo que decidí hace dos semanas, pero asentirían, así tomaría camino al gimnasio, una vez llego, me dirijo a un saco de boxeo y empiezo a entrenar en este, pum, pum, pum. Yo, seré más fuerte, no seré la sombra ni el protegido de nadie. Nadie se burlara de mí. Decía determinado. En eso unas imágenes llegan a mi cabeza, Green Goblin. Desgracia, 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 es lo que tú quisiste ser, eres tan patéticamente predecible hombre araña, como un insecto a la flama. A pesar de lo que haces por ellos, al final te odiarán. Yo empezaría a enojarme mientras golpeaba con más fuerza el saco, pum, 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 pum. Otra imagen llegaría a mi cabeza, Lizard, pobre Peter Parker, sin madre, sin padre, sin tío, estás solo. Yo, cállate, cállate. Pensaría furioso mientras golpeaba con más fuerza el saco. Pum, 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 pum. Todos los demás notarían como empezaba a dejar marcas muy notables en el saco de arena y se quedarían viéndome, pero yo estaría concentrado y enojado por lo que recordaba, y mi enojo sería más al recordar una escena peor. Tony. No, aquí cierras el pico. Mientras el adulto habla. Yo fui el único que te tuvo confianza mientras todos los demás me llamaban loco por reclutar a un niño de 14 años, yo confiaba en ti, pero veo que no resulto, no eres digno, y al parecer nunca lo fuiste, así de simple. Yo, cállense. 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 Pum, 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 pum. Yo cegado por la furia traspasaría en el último golpe el saco haciendo que la arena se derrame en el suelo, todos los que me veían estaban más que asombrados por esto, yo reaccioné, vi lo que hice y me sorprendí, luego noto a todos que me miraban con caras de shock y eso me puso nervioso. Yo, yo, ah, lo pagaré, lo prometo. Tras tres horas decidirá regresar a mi casa, al volver me doy un baño mientras pensaba en algunas cosas. Yo, ¿qué pasó? ¿Cómo pude romper ese saco? ¿Será por lo que mi padre hizo conmigo de bebé? De ser así, ¿qué clase de fuerza tendré al recibir la picadura de la araña? Pero algo si sé, Spiderman tiene una gran fuerza, tanta que fue capaz de sostener la mitad de un edificio entero y fue capaz de darle pelea al mismísimo Hulk, la ventaja de saber esto gracias al leer los cómics, ya ansío que llegue el día. Tras un rato saldría, me cambiaría y pensaría unas cosas. Yo, me crearía el traje de Spiderman por adelantado si no fuera porque tuviera los materiales, pero no los tengo, y no pienso pedir dinero a mis tíos, estamos en una muy mala situación económica y lo que gana el tío B no alcanza, necesito trabajar, pero ¿dónde? Esto es un asco, yo me dejaría caer a la cama mientras daba un suspiro. En eso una idea llega a mi cabeza, yo, espera, ¿qué tal si, necesito ver? Yo me acercaría a unos cajones viendo un montón de chips y memorias de computadora, así como otros aparatos. Yo, ¿será suficiente? ¿Qué más da? No hay logros sin riesgos. Es hora de probar las capacidades cerebrales del ex-lutor. Pero antes, música de inspiración. Yo tomaría mi teléfono y reproduciría a través de Youtube una música que para mi buena suerte también existía en este mundo. Yo, uff. Siento la motivación en mí, a trabajar. Tras eso me dispondría a usar las memorias que habían en mis cajones del escritorio para luego conectarlas a mi computadora y empezar con mi objetivo, usaría varios programas o aquellos que no tenía me dispondría a descargarlos de forma legal tras unas horas estaba avanzando de una forma muy positiva. Yo. Bien. Ahora solo me falta donde instalarlo, mmmmmmm en eso yo miraría mis lentes, yo. Jaja. Perfecto. Yo tomaría los lentes y procedería a hacer un pequeño hoyo en el lado derecho para luego proceder e insertar un pequeño chip, luego lo conectaría a la computadora mientras daba clic y aparecía un aviso de transfiriendo acompañado de un porcentaje de 10, 20, 30, hasta que llegara a 100%. Yo. Espero que funcione, he estado trabajando en esto por 6 horas, demasiado rápido a decir verdad, gracias al cerebro del autor, me pregunto si a Tony Stark le llevo el mismo tiempo crear esto, ¿puedo asumir que le llevo menos sabiendo lo listo que es? Tras 30 minutos, la transferencia llegaría a 100%, yo desconectaría mis lentes y procedería a ponérmelos, en eso yo presiono un pequeño botón que instale en el lado derecho de los lentes, en eso las lentes brillan por unos segundos, yo doy un suspiro mientras decía la primera orden. Yo. Ok. Iniciar interfaz visual. En eso a través de los lentes mostraría una pantalla virtual que empezaría a cargar hasta que el sistema empezó a funcionar, yo, no lo puedo creer. Funciona. Y lo hice del mismo modo que el juego de Spiderman de PS4, muy bien, reconocimiento facial y de voz. Ahora. En eso una voz femenina se oye en los lentes, y a. Reconocimiento facial y de voz terminada, estabilidad del sistema al 100% saludos mi creador, es un placer hablar con usted por primera vez. Yo me emocionaría, tuve éxito, yo, si. Lo logré. He creado mi propia IA. Inteligencia artificial, diría con emoción total. Si Tony Stark pudo construir a su primer Iron Man en una cueva con metal oxidado, pues yo pude crear mi propia IA en mi habitación, con unos chips de computadora común jajaja. Gracias cerebro del autor. IA. Creador, requiero saber si seré nombrada a su gusto o conservaré mi nombre tecnológico IA yo. Tienes razón, necesitas un nombre, llamarte solo IA sería raro, MMMMMMMM bien, desde ahora serás llamada Verónica, ok. Verónica. Entendido señor yo. Bueno, sería bueno probar tus habilidades, MMMMMM Verónica, por favor analiza el clima y dame resultados previstos. Verónica. Entendido, señor, cielos nublados previstos y aproximadamente en 2 horas con 26 minutos dará inicio a una lluvia con duración de 5 horas con 13 minutos. Yo, que especifico. Yo miraría el cielo por la ventana y en efecto, estaba empezando a nublarse. Uf. Lástima que el servicio meteorológico no sea tan acertado la mayoría de las veces, prueba 2, Verónica, ingresa a la radio de la policía de New York y déjame escuchar. Verónica. Entendido, infiltración a la radio de la policía de New York exitosa radio. Atención a las unidades 22 y 36, se reporta un asalto a mano armada muy cerca de su posición en el McDonald's ubicado en Timescuarepeter. Uf. Genial. Dentro de poco me encargaré de esos delitos, yo me sacaría los lentes. Esto es maravilloso, por el momento tiene limitaciones, pero después y con mejores recursos la mejoraré, por ahora estoy feliz con mi logro. No, llego el domingo, pero no había nada interesante, llego el lunes, yo me encaminaba a mi salón, ¿en eso? Gwen. Buenos días Peter, dijo con su dulce sonrisa. Yo. Hola Gwen, veo que amaneciste animada, dije sonriéndole, yo iba vestido como en la foto. Gwen. Siempre soy positiva, ¿y tú? Yo. Casi, hoy amanecí bien, pero al entrar a la academia y verte motivo mi día al 100, le guiñé un ojo. La rubia desvió su mirada mientras un tinte rojizo marcó sus blancas mejillas. Gwen. Oh, tonto. Ella me dio un golpecito en el hombro. Yo. ¿Qué? Es la verdad. Dije riendo. Gwen. Y bueno, ¿a dónde vas? Yo. Bueno, tengo clase de historia, ¿y tú? Gwen. Clase de física, bueno, entonces nos vemos en clase de matemáticas, ¿sí? Yo. Claro, te veo luego. Gwen me dio una sonrisa antes de darse la vuelta e irse, pero pude notar como estaba algo apenada mientras abrazaba sus cuadernos con fuerza, que linda, pero en eso me llegó una idea, rápidamente me puse los lentes. Yo. Verónica, dame un análisis sencillo de Gwen. Verónica. A la orden señor antes de que Gwen se perdiera de vista entre los demás estudiantes, los lentes la captaron, en eso aparece un aviso de escaneando, y rápidamente me aparece una lista de detalles sencillos. Verónica. Análisis finalizado nombre. Gwendoline Stacke edad. Diecisiete años lugar de nacimiento. New York ocupación. Estudiante e investigadora en industrias Oscorp familiares. George Stacke, padre. Ellen Stacke, madre. Philip Stacke, hermano. Howard Stacke, hermano. Simone Stacke, hermano. Yo. Wow, ¿y la foto de dónde salió? Como sea, su historia y datos es igual que en el universo de Andrew Garfield, pensé un poco asombrado. Verónica. Señor, ¿qué quiere decir con eso? Yo. No te preocupes Verónica, yo me entiendo, yo me quitaría los lentes y me dirigiría a mi salón de clases, al ingresar me siento en mi lugar mientras doy un suspiro, pero en eso siento que alguien me da un golpecito en el hombro, yo giro la vista. Laura. Hola Peter, ella me dio una sonrisa. Yo. Hola Laura, ¿cómo estás? Dije sonriéndole. Laura. Bien, claro si ignoro a las niñitas que intentaron que me una a su grupito de supermodelos presumidas, fuera de eso, todo bien, ella dio un suspiro. Yo. ¿Perdón? Pregunte confundido. Laura. Ese grupo de allá, ella señaló un grupo de chicas que eran las más populares del salón, Mer y Hane estaba con ellas. Se acercaron a mí y me dijeron que me una a su grupito de presumidas, con solo escucharlas por los primeros 5 segundos ya se me hicieron molestas, esta hizo una mueca. Yo. Ah, claro, ellas son así casi todo el tiempo, y griega. ¿Qué hiciste? Laura. ¿Tú qué crees? Las rechace y les dije que no volvieran a molestarme, si que eran odiosas. Yo. Bueno, curiosamente conozco a una de ese grupo, a ella, señale a MJ. ¿Ella es mi vecina de al lado? Laura. Ah, la pelirroja, si, ella no era como las demás, me dijo que no eran tan malas y que solo las ignorara, al parecer a ella también les desagrada un poco, de ser así, porque sigue con ellas. Yo. A saber, en lo personal no me interesa, yo me puse unos audífonos. Avísame cuando llegue el profesor, yo me recoste en la silla. Laura. ¿Qué escuchas? Ella me quita un audífono poniéndoselo. Laura. MMMMM tienes buenos gustos, dijo meneando la cabeza. Me cuesta creer que seas un nerd. Yo. ¿Me lo devuelves? Laura. No, ella me sonríe. También quiero escuchar. Yo solo sonrió mientras escuchábamos la música, tras diez minutos llega el profesor y empezamos las clases, tras una hora algunos estudiantes saldrían del salón ya que les tocaba otras clases distintas. Laura. ¿Te veo a la hora del almuerzo? Yo. Claro. Laura sería de las que tendrían que irse a otro salón, en eso me tocaría clase de matemáticas, ¿alguien se sienta a mi lado? Gwen. Ya llegué yo. Hola Gwen, le sonrí. Gwen. ¿Estás listo? Yo. Si yo, no, ah, carajo. Gwen. ¿Estás bien? Pregunto confundida. Yo. Olvide mi libro de matemáticas, oye, ¿podrías cuidar mis cosas en lo que voy por él? Por favor. Gwen. Claro, pero no tardes. Yo. Gracias. Yo saldría a toda prisa del salón, Gwen solo sonríe, en eso ella solo ve mis libros en la mesa, pero ella ve unos lentes comunes, pero ella juro haber visto unos pequeños números a través de los lentes, ¿esto la confundió? Gwen. ¿Qué fue eso? Ella tomó mis lentes y los analizó, no se veían nada raros, pero ella notó un botón en el lado derecho de los lentes. Gwen. ¿Para qué será este botón? Ella siendo curiosa se pone los lentes, Gwen. Me quedan bien, dijo sonriendo. Ella no vio nada fuera de lo común y creyó que los números en los lentes eran cosas de su imaginación, ella iba a quitarse los lentes, pero en eso. Verónica. Iniciando reconocimiento facial, Gwen. ¿Pero qué? Ella se tapó la boca al ver que algunos estudiantes la vieron raro. Gwen. Perdón. Ella en eso vuelve a enfocarse en los anteojos que tenía puestos. Gwen. ¿Qué fue eso? Dijo en un susurro bajo. Verónica. Reconocimiento facial terminado, saludos. Gwen Dolin está aquí, Gwen. ¿Pero qué? Hola. Ella se ajustó los lentes. Verónica. Saludos Gwen Dolin está aquí, yo soy Verónica, una inteligencia artificial creada por el señor Peter Parker Gwen. Inteligencia artificial. Y Peter te creo. Ella estaba muy sorprendida. En serio. Verónica. En efecto, fui diseñada para hacer más fácil y ordenada la vida del señor Peter, ahora iniciaré el interfaz en eso ella a través de los lentes empieza de ver algunos datos de los estudiantes del salón, entre ellos sus nombres y edad, así como su fecha de nacimiento, su peso, su tipo de sangre, entre otros. Gwen. ¿Una interfaz visual esto es increíble, de verdad Peter creo algo así? Y, Verónica ¿cierto? Verónica. Así es Gwen. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Pregunto muy interesada. Vernónica. Lo lamento Gwen, pero no puedo revelar mis capacidades actuales sin la autorización del señor Peter la hermosa rubia iba a hablar, pero en eso escucho una voz que la hizo congelarse. Yo. Regrese, Gwen gracias por. Yo en eso veo a una Gwen muy nerviosa mirándome mientras tenía mis lentes puestos, yo vi la interfaz activa, cosa que me dejo nervioso. Yo. Ay no. Gwen. Peter, ella se quitó los lentes. ¿Tú hiciste esto? Yo. Yo. Ah. El profesor ingresaría al salón, yo rápidamente le quito los lentes a Gwen y me siento en mi lugar, en eso nos concentramos en la clase, pero sabía muy bien que esto no se quedaría así, tras dos horas, sería ir a del receso e iría a una mesa vacía, pero... Gwen. Dime yo. No Gwen. Dímelo yo. No Gwen. Ah, por favor yo. Está bien Gwen. ¿De veras? Yo. No. Gwen. Peter yo. Que no Gwen. Peter yo. No Gwen. Peter. Yo. Está bien, está bien, sígueme. Encontraríamos una mesa vacía y ambos nos sentamos, Gwen me vio a los ojos. Gwen. Ahora sí, ¿cómo pudiste crear algo así? Dijo tomando mis lentes. Peter. Pues. Así yo le empiezo a contar sobre el cómo hice la IA, cabe decir que estaba más que impresionada de que haya creado una inteligencia artificial a base de unos chips de computadora y unos cuantos programas. Gwen. Gwen. Es increíble, para poder algo así con artefactos simples, si que eres inteligente Peter, ella me sonríe. Peter. Y tú eres tan hermosa Gwen, dije perdiéndome en su belleza. Gwen. Ahí tú, dijo apenada pero sonriéndome. Peter. Solo soy honesto, dije sonriéndole. Gwen. Gracias, y por cierto, ¿qué puede hacer tu IA? Es que, Verónica, tu IA no quiso decirme yo. Bueno, varias cosas, me dice el estado climático, me permite acceder a la radio de la policía de New York, me da acceso a todas las radios de la ciudad, y puedo acceder a algunos servidores que tenga permitido entrar, por ahora Verónica tiene limitaciones, pero más después le jade más abierta a otras cosas, hace unos momentos pude acceder a los archivos digitales de las boletas de calificaciones de la academia, quise saber cuánto saque en física, también usmee en otros estudiantes, las notas de Flash son un asco, dije riendo levemente. Gwen. Increíble, para tener limitaciones, tiene capacidades increíbles Peter, pero eso de usmeear en los datos de otros no está bien, ella me miró sería. Yo. Si lo sé, perdón yo. Gwen. ¿Podrías acceder a mis datos y ver cuánto saque en mi examen de historia? Es que siento que no estudié lo suficiente y estoy preocupada por cuánto saque, porfa. Yo me pondría los lentes, yo. ¿Verónica oíste? Verónica. Ingresando a los archivos digitales de calificaciones de Gwendoline está que, ¿yo le pasaría los lentes? Yo. Toma, ¿no es de mi incumbencia? La hermosa rubia asentiría mientras se ponía los lentes y en eso se le mostró todas sus calificaciones, ella daría un suspiro de alivio al ver la materia que buscaba, luego se quitaría los lentes y me los devolvería. Gwen. Uf, que alivio, gracias a Dios obtuve 100 en historia. Yo. Eres una mujer muy inteligente, hermosa y capaz de lograr lo que sea Gwen, era obvio que saldrías bien, no tenías de qué preocuparte. Ella solo se pondría rojita de las mejillas mientras me veía. Gwen. Gracias Peter ambos nos mirábamos el uno al otro, fijamente, sin que nadie nos moleste, realmente el que Gwen tenga el rostro de una actriz tan hermosa como Emma Stone me idiotizaba, solo deseaba mirarla todo el tiempo sin que nada me moleste, pero en eso un recuerdo malo me llegó a la cabeza. Mis manos comenzaron a temblar de miedo, sabía muy bien que el destino de Gwen está aquí en la mayoría de los universos era la muerte, pero eso yo no lo iba a tolerar. Yo. No lo permitiré, no dejaré que muera, no en mi tierra. Pensé determinado. Gwen. Peter estás bien? Pregunto preocupada. Yo. Eh? Si lo estoy, estoy bien Gwen, dije sonriéndole. Gwen. Entonces por qué lloras? Esta no quito su preocupación. Yo. Que? Yo me llevaría las manos a los ojos y efectivamente, tenía lágrimas saliendo, yo me las limpio rápidamente. Yo. Perdón por eso, solo recordé, un final trágico de una película, eso es todo, dije con la mirada ensombrecida. Gwen. De qué se trata? Pregunto curiosa. Yo. Una chica, su novio intentó salvarla, pero no llegó a tiempo, y murió, dije sin verla. Gwen. Y ella era feliz con él? Yo. Mucho, él la amaba tanto que cuando ella dijo que se iba del país, él tomó la decisión de irse con ella para no separarse, él la amaba, y ella a él, pero ocurrió un desastre, ella murió, y su novio no pudo salvarla a tiempo? Gwen. MMMMM. Dime entonces pienso que la chica murió feliz sabiendo que su novio la ama con todo su ser, por lo que ella no debió lamentar nada de sus acciones hasta el final, ¿sabes lo que pienso? Pienso que mientras vemos aquí a aquellos que nos ayudaron a llegar a lo que somos, sé que esto parecerá una despedida, pero llevaremos un fragmento de nosotros a cada cosa que hagamos después, para no olvidar quiénes somos y quiénes debemos ser, dijo sonriéndome. Mi miedo se hizo más grande al reconocer esas palabras. Yo. Por favor para, te lo pido, dije tomando sus manos y otras lágrimas salían de mis ojos. Gwen. Peter. ¿Estás bien? Ella preocupada apretó mis manos. Yo solo me limite a sentir mientras me limpiaba los ojos, cuando me convierta en Spiderman iba a evitar a toda costa la muerte de Gwen, aunque eso implique mancharme las manos, si debo convertirme en un antihéroe para salvar a quienes me importan, que así sea. Gwen. Mejor ya no hablemos de eso, debe ser una película que te debió marcar. Yo. Si, mucho ambos volvimos a sonreír, en eso siento una mano en mi hombro, yo alzo mi vista para ver quién era. Laura. Hasta que te encuentro, dijo sentándose en la mesa mientras me sonreía. Yo. Hola Laura, hasta que llegas, dije sonriéndole. Ah, Laura, te presento a Gwen Staki, Gwen ella es Laura Kiney, tal vez se hayan visto en el salón pero no debieron hablarse directamente, dije presentándolas. Laura. La verdad no, un gusto Gwen, ella estiró la mano. Gwen. Igualmente Laura, dijo correspondiendo el saludo. De esta forma los tres hablamos mientras comíamos, Gwen y Laura se llevaron bien en poco tiempo, algo que me alegro, pero en la distancia, había alguien que nos veía, Mary Jane. Porque me siento excluida, esta sintió una mala sensación en el pecho. Liz. Hey Mary Jane, ¿estás bien? Mary Jane. Ah, si estoy bien, tranquila, te regreso a nuestra mesa, los tres hablábamos de cualquier cosa mientras reíamos, ¿en eso Laura habla? Laura. Por cierto Peter, nos reunimos hoy en la biblioteca para estudiar. Hablando de eso, hace dos semanas quedé de acuerdo con Laura para darle tutorías los lunes, miércoles y viernes, cosa que ella aceptó. Yo. Claro, hoy es lunes, así que no pienses que escaparas, dije sonriéndole. Gwen. Gwen. Esperen, ¿cómo es eso, Peter, le das clases a Laura? Pregunto curiosa. Yo. Sí, los lunes, miércoles y viernes, me pidió que la ayude para mejorar sus notas, dije con simpleza encogiéndome de hombros. Gwen. Ya veo. Laura. ¿Quieres venir con nosotros Gwen? Gwen. Gracias, pero no puedo, después de la escuela debo ir a Industrias Oscorp, soy la ayudante del Dr. Connors, por lo que no debo faltar, de verdad lo siento. Laura. ¿Trabajas en Oscorp? Qué bien. Yo. Ya me esperaba eso, pensé con simpleza. Tras eso seguimos hablando entre nosotros, hasta que acabo el receso y volvimos a clases, aún no sabía cuándo llegaría el momento de ir a Oscorp para recibir la picadura de la araña, Dios, ojalá sea pronto. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video.